Buenas tardes, plebes. Bueno, aquí estamos en otro episodio. Este creo que va a ser hasta ahorita uno de mis favoritos. Because I'm here. Of course. I'm good, I'm good. Les quiero mostrar lo que tengo aquí en la oficina, que es una foto. Es la primer foto que soltamos nosotros en las redes sociales de nuestra relación. Es una foto muy especial porque como que inició otra etapa como de nosotros, pues ya abiertamente una relación que ninguno de los dos habíamos tenido una relación pública. ¿Cuál es un poquito de la canción nueva que compusiste? Cuando le cambiaste ahí el apellido y todo el rol. Yo soy Chely del Villar, yo soy Chely del Villar. Hasta ahorita en nuestra relación pues no hay ninguna queja yo creo de ninguno de los dos, ¿verdad? Ahorita estamos en la etapa de luna de miel. Obviamente él siempre me ha apoyado en mi carrera, desde antes de ser algo más que amigos. Él siempre ha creído en el proyecto. Él siempre me ha apoyado y pues los dos tenemos fe de que sabemos que ser mujer en este género regional mexicano es bastante difícil. Yo he luchado toda mi vida. Tengo añales luchando y trabajando hacia una misma meta y pues gracias a Dios se cruzó en mi camino ángel. Me empezó a apoyar que yo en mi proyecto que es difícil que algún empresario lo haga. Muchas personas se complican demasiado pensando, así como lo hicimos nosotros en un principio, pensando que no deberíamos mezclar el negocio con lo personal, ¿no? Claro. Y nosotros lo evitamos lo más que se pudo y pues poco a poco, yo creo que con la admiración que se fue dando entre nosotros, pues crecieron los sentimientos y pues decidimos darnos una oportunidad y a lo contrario que la gente piensa que nunca funcionaría una relación así como la mía y la tuya. Pues nosotros estamos bastante bien hasta el momento pues felices. Claro. Y lo que sí tienen que ser es muy maduros, muy maduros. Era algo en lo que yo quería decir. O sea, en nuestra relación somos muy honestos, somos muy transparentes, sabemos de nuestras relaciones previas, hemos hablado de la la Z, entonces hasta ahorita pues no ha habido ninguna complicación o un argumento de nada. O sea, simplemente todo está en la confianza. O sea, si no hay confianza no hay nada, entonces hay que ser transparentes, hay que tener confianza y pues apoyarnos, ¿no? Más que nada. Aparte también, algo que nos ayuda muchísimo es, yo me considero una persona muy, muy positiva y creo que por eso nunca he dejado de luchar porque siempre tengo así como que las esperanzas de que lo que quiero se me va a dar y se me va a lograr y si yo soy positiva, él es como 27 veces más positiva. No, no, un promedio, un promedio. Escogí el 27, casualmente. Pero, yo entiendo mejor, pero eso también consiste en, o sea, todo empieza en la mente como lo hemos hablado y la estoy impulsando de que a veces cambie esos pensamientos porque los pensamientos, o sea, la ley de la atracción, lo que piensas lo atraes y, como les digo yo, a mí se me chingó la reversa hace mucho y nosotros vamos puro para adelante. O sea, lo que no traiga algo positivo, bye. La mejor manera de conquistar a una mujer, puse, subí algo en las redes sociales y les dije que sí, aún les gustaban las mujeres que si les gustaban los detalles pues, que les lleven flores, que no sé, una serenata en todo eso. Entonces, yo digo que eso es bien importante. Yo la relación lo comparto con ustedes. Yo soy bien detallista, tú lo sabes, yo soy bien detallista, yo no sé de que te voy a comprar una bolsa y que te va, no, simplemente detalles. Miré cómo la gente contestó en eso que puse y es la verdad porque es lo que soy yo. Yo creo que lo más importante pues la conquista, lo hemos hablado. Pero los detalles, o sea, son tan importantes en una relación. Y hablando de detalles, les voy a enseñar un detalle pues, para que no digan que son palabras. Mira mi amor, te traje la réplica de mí con mi color favorito. Mira mi amor. Thank you my love. Thank you. Detalles. O sea, los regalos, tú sabes, siempre te lo he dicho, no necesito regalos, o sea, sí, yo lo que necesito y la razón por la cual estoy perfectamente feliz es porque de otras maneras tú siempre me demuestras que me quieres y que me tienes en mente y que me valoras, you know. Claro, sí, no. Para mí estos son como plazón extras, you know, que se sienten bonitos también, pero lo importante y lo más bonito es el respeto y el amor que siempre se demuestra el uno al otro. Claro que sí, mi amor. Nos vemos.